¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿A dónde estabas, amor de madrugada? ¿Cuándo busqué tu palindex, comarde? En nieve, sin sol de la ruada ¿Tienes la línea que los labios frías? Fría por algún beso mal pagado Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy seguro que tanto De tercio pey, lo negro de amor de vena El perfil de tus ojos de buen trigo Que azul de vena o mapa de condena Al lágrigo de miel de mi castigo ¿Y por qué me causaste senda pena? Ay, si sabes tú mi bien Tú bien lo sabes Pues tú eres mi amigo Amigo Tienes la línea de los labios frías Fría por algún beso de pecado Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy seguro que tanto ¿Y por qué me causaste senda pena? Ay, si sabes así bien Tú bien lo sabes Porque tú Tú eres mi amigo Ay, amigo Amigo